Me llamo Iriades Hernández Aguilera y soy miembro de la elección nacional del UNPACU. Nos encontramos precisamente en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Hace unos minutos acaba de llegar acá Juan Eduardo Salgado Burado, quien es el coordinador del UNPACU en el municipio Manzanillo, provincia Granma. El mismo en el día de ayer cuando se realizaban las falsas electorales acá en nuestro país, fue detenido para que no pudiese participar en el colegio electoral y pudiese observar lo que allí ocurría. Salgado, díganos brevemente cómo fue la detención, qué sucedió. Alrededor de las 8 de la mañana cuando yo me dirigía al colegio electoral, yo veo que no había ningún tipo de carro de patrulla, no había aparentemente vigilancia, y se me acerca un auto particular, un guía particular que lo maneja un chofer apodado como Populito. Y ahí se encontraba allá dentro de él, el jefe de la contrainteligencia, el jefe de la seguridad de Manzanillo, y un oficial de enfrentamiento que le llaman Marlon. Me condujeron para dentro del carro, me empujaron, me llevaron hasta la sincubalación de Manzanillo, cerca del hospital Celia, ahí me pusieron dos vendas en los ojos, estaba ciego completamente, dos vendas en los ojos, y arrancaron, hacían un sumaca, pisando el freno, el carro, hasta que llegaron a un lugar determinado, donde no sé determinar bien todavía dónde, entramos adentro de una casa, me imagino que sea una casa operativa o de ellos, entramos para el resto, me quitaron las vendas, y ahí estuve retenido, desde las ocho y tanto de la mañana, hasta las siete y cuarto, que de igual manera, con los ojos vendados y todos, me sacaron. Es interesante destacar en este caso, de que en medio de una polémica, porque hablamos de política, de varias cosas, que ellos no tienen razón en nada, ellos simplemente me decían, van a elegir al mejor y al más capaz, ellos simplemente son unos robots. Cuando ya yo casi estoy al salir, les digo, ahora, porque yo sentí voces de niño, y yo digo, ya no estoy en una unidad militar como tal, voy a vocear, que ustedes me tienen secuestrado, esto es al tipo de la FAREP, de la mafia, no sé lo que ustedes han hecho conmigo, y me dijeron, si vocean, te vamos a dar corriente. Y efectivamente, aquí, encima de la rodilla, con una lámpara, que dan descargas eléctricas, una lintermita, me dieron un par de corrientazos ahí, para que no hablaran, me vendaron de nuevo, me condujeron entonces, en el carro del jefe de la serie de Manzanillo, y me dejaron alrededor de unas tres cuadras de mi casa. También, unos días anteriores, te detuvieron en dos ocasiones. Dos ocasiones, el miércoles, primero fue el miércoles, y después el viernes. El miércoles tuvimos un intercado, y que incluso me costó la barba, yo usaba barba, unas palabras, pues me pintaron a afeitar la barba, tuvimos que quitar la barba completa, y entonces, el viernes... Disculpa que te interrumpa, es decir, ¿cómo ellos lo hacen para afeitarse? ¿Fue brucamente? Ellos empezaron a hablar de la Dirección Nacional de la Nación Patrónica de Cuba, y yo les dije ciertas palabras, ya en ofensa, y yo les dije ciertas palabras, y me aguantaron, y con una cuchilla desechable, me dieron Camilo, el oficial Camilo de la Contra de Inteligencia, que es el que apeladeramente atiende el enfrentamiento, me danse un raspón, sí, me desajustó la barba, y ya yo tuve que determinar a afeitarme completamente la barba. Ya el viernes, cuando me llevan, me detienen un autopatrullo del 510, y después de 40 minutos de la unidad de la policía, que me llevan para las seis, me dicen que me van a ir a poner un carro de patrulla debajo de mi casa para que no salieran, que por eso es que yo salgo muy manso, cuando yo me asomo ayer no veo carro de patrulla, no veo ningún tipo de aparataje de los FH, que ellos tienen generalmente vigilando a uno, no veo nada de eso, y claro, ellos ya lo habían pensado, pues era un auto particular, y me capturan en un secuestro, en un tipo de secuestro, en un tipo de película, en un tipo de mafia, eso está ocurriendo ahora mismo en Cuba. El viernes, el viernes también nos reportan de que usted no tiene comunicación. Sí, sí, ya unos días anteriores, ya ellos me habían roto la... es decir, era un teléfono así, un ARK que yo había traído de Rusia, y yo lo utilizaba para grabar y para... y para comunicarme. Ese teléfono, primero lo que hicieron fue, cuando me detienen haciendo afirmaciones sobre el narcoducto, unos días antes, me lo entregan, pero ya es roto. Si la cámara ya no me servía, ya no me servía para afirmar, pero me servía para... más o menos para... para comunicarme. Ya la afirmación no me servía, pero por lo menos me servía para... lo que es el uso de llamadas y eso. Y ya el viernes sí, perdí el teléfono con todo, perdí la línea, el teléfono. Como acaba de relatar Juan Eduardo, él fue uno de los detenidos, acá en Santiago de Cuba, también tuvimos varios detenidos, por tratar de visualizar qué sucedía en estos colegios electorales. ya hoy han sido liberados, pero todos permanecieron en calabozos hasta después de las 8 de la noche que terminaron todos los comicios en la diferente área de acá, de la ciudad de Santiago de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!